Perdón, buenas noches, señorita. Sí, buenas noches. A lo mejor no es la hora más oportuna, pero nosotros tenemos un nenito que tiene 12 días. ¿En qué? Que tiene 12 días porque mi mujer tiene un poco de leche. Me voy a ver volando. Volando. Porque tenemos un nene que necesita leche y si el té no nos ayuda, se muere realmente. Y la gente trabaja en el lugar de la que ya me sigo en el tiza, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Qué es como? Está trabajando. Está trabajando. No, 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 no. No, no, no. No, mira la directora de la revista, actúa.